Música Señora Estrella, cuénteme, ¿qué fue lo que pasó anoche? Cuéntanos su denuncia. Bueno, siendo más o menos como las dos y cuarto de la noche, sentimos un disparo. Mi esposo sale a ver, abre la puerta a la casa, salió a ver y se ve un perro llorando y gritando. En eso él ingresa a la casa, que está al frente de esto, de lo que ocurrió, y pensamos que podría haber sido el nuestro. Y yo le pregunto por el perro de nosotros, no, mi hijo, está ahí en el jardín. Y en eso miro hacia afuera, va cruzando la calle mi perro y le dije, mira, ahí va. Y vuelve a pasar como unos tres, cuatro minutos y el disparo nuevamente se escucha. Y en eso siento que es mi perro el que está llorando. Y salimos a verlo y él viene, lo vimos como tres metros más o menos, que caminó con su, que es cojeando y cae así tieso. Y mi esposo me dijo, no, lo mató. Yo le dije, no, a lo mejor no está muerto. Le dije, a lo mejor es un tranquilizante. Y que ya estaba muerto. Lo levantó, que aquí cayó, aquí donde yo estoy, a mi espalda, ahí cayó el tieso al tiro. Eso no puedo saber. Y a mí me parece tan extraño que esto haya ocurrido aquí en pleno centro de Cañete, que estamos a tres cuadras de la plaza. Y después con eso me entero de que mi vecino pertenece a la PDI, que es detective. Y más aún hoy día me entero de que es el jefe de la PDI de Cañete. Pero yo cuando hice todas estas denuncias y todo lo que hicimos, para mí era un vecino más, nada más, que le había disparado a mi perro. ¿Cuánto ha afectado la muerte de su mascota, la familia? Bueno, igual a mis hijas sobre todo. Bueno, uno es más adulto, o sea, sabe que los perros están expuestos a morir y todo eso. Pero igual a mí me duele porque yo lo crié de bebé. O sea, le di mamadera a ese perro. Siete años con nosotros. Y era querido por todos los vecinos. Él no era un perro que hubiese molestado, ni hubiésemos tenido alguna queja con respecto a él. No sé por qué debe haber justicia con respecto a la matanza de animal. Porque si fuera por eso, no porque ellos tienen la autorización de tener armas en su poder, le puedan disparar a cualquiera fuera. Por eso los contrataríamos a ellos para que limpiaran todo Chile con respecto a los perros que andan vagos, que andan con infecciones y con todo.